Estamos con Tere y Marielos que ya decidieron que se llevan en este Hot Weekend de la Curaçao. ¿Qué se lleva chicas? Llevamos muebles, quemador y vamos a ver que más porque nos falta decir que otra cosa se lleva aquí. O sea que van a equipar la casa. Sí, sí. Aprovechando los super precios que tiene la Curaçao en este Hot Weekend. ¿Qué se va a llevar acá? Pues estamos decidiendo en una cocina 6 quemadores pero estamos viendo el modelo. Acá la señorita nos está ayudando para ver cuál de los otros. ¿Feliz con los precios? Sí, claro. Ahí está la invitación para que usted también venga a aprovechar de estos precios que están... ¡Mire que arden! Estamos viendo la tecnología Smart en los televisores. Eso me estaba comentando que le atrajo mucho los precios en los televisores así que esperamos que se lleven también. Usted también tiene que aprovechar los Hot Weekend de la Curaçao. Nos hemos encontrado a Néstor y William que ya vinieron a disfrutar de los precios del Hot Weekend de la Curaçao. ¿Y qué se van a llevar, chicos? ¿Qué andan buscando? Un teléfono. ¿Cuál teléfono les ha llamado la atención? Ahorita a buscarlo, venimos. Estamos en la búsqueda. ¿Y qué tal los precios? Están cómodos. ¡Ay, ya! ¡Oye, adiós! Si usted también anda en búsqueda de la mejor tecnología no se puede quedar fuera de los descuentos que arden del Hot Weekend de la Curaçao. ¡Suscríbete al canal!